La pelota para atrás por el right field, la bola atrás, viene atrás la pelota, home run para Vinny Pascuantino, dos carreras en la misma primera entrada para los azules del 6. La pelota para atrás por el right field, la bola atrás, viene atrás la pelota, home run para Vinny Pascuantino, dos carreras en la misma primera entrada para los azules del 6.